Al menos 19 personas fueron incineradas en el basurero de Cocula, informa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Diputados cambian curules por superdelegaciones. Campesinos marcharon a 107 años del Plan de Ayala. El Instituto Nacional de Migración informó que 686 migrantes recibieron empleo formal. Se acumulan 268 cadáveres en Fiscalía de Morelos. El presidente Enrique Peña Nieto recibió reconocimiento del Estado Mayor Presidencial. California analiza acciones legales para gas lacrimógeno contra migrantes.